Podemos encontrar estas pequeñas estructuras, varios de ellos dispersos y cubiertos por la vegetación. ¿Quiénes habrán vivido aquí? De todas las edificaciones que hemos encontrado, esta es la más grande. El techo es de piedra y lo raro y curioso es que es muy pequeño, como si fuera una cultura de hombres pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal mis queridos exploradores? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nos estamos dirigiendo al distrito de San Jerónimo de Surco en Huarochirí. Y para ello primero nos vamos a Chosica. Ya saben, colectivo 8 soles, chosicanos 6 soles. Y el viaje puede durar entre una hora a dos horas dependiendo del tipo de transporte que aborden. Y también de su punto de origen. Una vez en Chosica lo que haremos es ir al parque Echenique y a solo una cuadra encontraremos la cochera de donde salen los carros con destino hacia Matucana. El cual nos cobrará una tarifa de 5 soles hasta San Jerónimo de Surco. Tras un viaje de aproximadamente 40 minutos habremos llegado a nuestro destino. Particularmente este carro hace una parada dentro del distrito de San Jerónimo de Surco dejándonos justamente en la tranquera de acceso al pueblo. Así es amigas y amigos, tal como oyeron ya se abrieron todas las cascadas de Huarochirí. Siempre recuerden traer su carnet de vacunación pues es requisito indispensable además del pago respectivo para poder ingresar a estos pueblos. El mismo ticket le sirve para visitar cualquiera de las tres cascadas Guanano, Cuchimacichay y Palacala. Ojo, si van a ir a Palacala tienen que venir un poco más temprano. Camino hacia la cascada de Guanano. En esta calle podemos encontrar diversos potajes. Podemos ver que hay chicharrencitos, hay bodegas, hay heladerías. Señor, ¿cómo es el chicharrencito? Hay heladerías de 15. Si nosotras hemos venido por ahí, tenemos que doblar hacia la derecha. ¡Muchachos, buen día, buen día! Estamos en una nueva ruta. ¿Cómo meten la panza e hinchan el brazo cuando le están grabando? Por favor, pues. Toma aire, toma aire. Ahí está, todo el caminito está señalizado para que llegue con total facilidad hacia la cascada de Guanano. Será aproximadamente un recorrido de 40 minutos, media hora quizás. Si por ahí alguno de ustedes se animase a pasar la noche aquí para recorrer completamente todo Surco, podemos encontrar búngalos aquí a la mano izquierda de este arroyo. Es impresionante la forma de la montaña colindante al camino que nos lleva hacia la cascada de Guanano. Recordemos que debemos respetar estos caminos. Miren lo limpio que están. Por favor, lleva tu bolsa, lleva tu basura. No contaminemos ni el camino ni el agua. Miren qué hermoso. La ruta es sencilla, en realidad, apto para toda la familia. Lo que sí, si son niños muy pequeños, tengan en cuenta que van a tener que portearlos la mayor parte de caminos. Cargarlos en un calgur, en un portador. Pues hay partes del camino que son muy angostas. Por favor, respeten los embríos de los pobladores. Hay paltitas, hay chirimoyas. Ni se les ocurra tocarlos. Porque podrían incluso caerse. Hay bastante paltitas. Del circuito de tres cascadas en San Jerónimo del Surco, la cascada de Guanano es la que tiene el camino más sencillo. Está completamente señalizado, al igual que las otras. No hay gran desnivel y es bastante corto. Más o menos avanzando un cuarto del camino, nos encontramos con una sorpresa. Nos encontramos con la señorita Luz, que nos trae marcianos de pura fruta. Entre los cuales encontramos un llamativo marciano de palta. No me voy a perder la ocasión de probarlo. ¿Qué tal está el marciano? No, esto es de... ¿De qué eres tú? De membrillo. ¿Qué tal está? Un sol cincuenta el marciano. Muy bueno. ¿Qué tal está tu marciano? Buenazo. ¿De qué sabor es? De palta. De palta. Un sol cincuenta el marciano. Y también hay de chirimoya. A ver, pruebe, señor. Interesante el sabor, señora Luz. ¿Sabroso? Sabroso, dice. Toditito para mí. Está bueno. Gracias, señorita Luz. Gracias, a todos. Ya saben, a la señorita Luz, los marcianos de pura fruta. Cuando vengan a la catarata de Guanano, en el camino, aquí me encuentran. Yo ya vendo ya más de siete años aquí, me encuentran. Con los ricos marcianos de fruta, es de pura calidad. ¿Todo el año? Todos los peperados. Ya saben, apoyemos a los lugareños con su pequeño negocio. Ellos nos ayudan también a que los lugares se mantengan limpios y se mantengan señalizados. Y ni bien pasamos el puesto de la señorita Luz, encontramos las ruinas de Guanano. Trata de cruzar las piernas. El camino está repleto de estas formaciones rocosas precisas para lograr fotografías épicas en medio de la naturaleza. Apóyate, no, apóyate. Meditando, claro. No, medita. Eso, eso. Falta poco. A la vueltita nada más es. Queridos amigos y amigos, ya estamos muy cerca y hemos llegado al mirador de Quillo, donde hay una pequeña capilla, una pequeña grutita en honor a la Santísima Cruz de Quillo y un panorama espectacular de todo el valle, por lo menos de esta parte del valle. Y es así como tras aproximadamente 40 minutos de caminata llegamos por fin a la cascada Guanano, la cual es muy bonita, muy hermosa y se puede practicar el rappel al lado de ella. Como pueden ver, esta espléndida caída de agua se desliza por paredes rojosas y tiene aproximadamente unos 45 metros de altura. El costo del rappel oscila entre 35 y 45 soles dependiendo de donde tomas el servicio, si es que lo tomas en el pueblo o llegando aquí a la cascada. Y es que camino a la cascada de Guanano, antes de llegar, podemos encontrar estas pequeñas estructuras. Podemos encontrar varios de ellos dispersos y cubiertos por la vegetación. Aquí arriba también encontramos varios huequitos. Uno, dos, ahí hay otro. Más arriba también hay otro. Abajo también encontramos otros. Y lo raro y curioso es que es muy pequeño, como si fuera una cultura de hombres pequeños. Es todo un misterio en realidad. Podemos ver a Suje que está parada al costado de una de las puertitas. Podríamos pensar que son tumbas, pero asemejan ser más como pequeñas casitas. Miren. La verdad que yo desconozco que sean estas estructuras. Si alguien lo sabe, podría decirlo aquí abajo en los comentarios, por favor. Para que todos nos cultivemos un poco más. Hay otra, a ver. Mira, y allá, mira, sócate, sigue. Oh, es verdad, miren. Hacia adentro, continúas. Ajá, mira. Como si fuese una pequeña. Entonces, si necrópolis es una red de túneles. ¿Con qué finalidad los antiguos hicieron esto? Si alguien lo sabe, por favor, coméntelo para que sepan qué crees. Suje está realmente emocionada. Sigue descubriendo más cuevitas. Por aquí, podemos ver que continúa. De la pequeña entrada que vimos abajo. Y sigue hacia arriba. Y sigue hacia arriba. Yo creo que tú no pisaría ahí. Pero si te has descubierto alguno de los túneles y te vas para abajo. Mejor regresamos. Hacia arriba continúa. Hay otro. Y otro más. Aquí hay un chiquito. Un, dos, tres. Y aquí hay otro más. Eso es cierto. ¿Qué serán? No lo sabemos. Son parte de la red de estructuras de estas ruinas de Guanano. Si logro saber qué es, se los digo a través de la pestaña de comunidad o a través de mi Instagram. Por favor, no olviden seguirme en el Instagram también. Y de suscribirse si les está gustando este video. ¿Qué les habrán vivido aquí? De todas las edificaciones que hemos encontrado, esta es la más grande. Según lo poco que he podido leer, son cerca de 69 edificaciones de piedra con forma de cuevas y pasadizos subterráneos. Pertenecerían a la cultura huarpa de Ayacucho. Aparenta ser más como si fuese una necrópolis. O viviendas. O viviendas, porque es una red de cuevas. Oye, pero no hay mucho barro. Todo es de piedra. Sí, lo curioso es que todo es de piedra. Cuando lo común en Lima es que sea de barro. El techo es de piedra. El techo es de piedra.